Música Celebramos un año más de nuestra apreciada institución, de la cual nos congratulamos y estamos muy orgullosos que con el paso de los años han conformado la gran fuerza laboral que se distingue por su esfuerzo, cultura y progreso permanente. Música Durante este tiempo hemos crecido en cobertura, en infraestructura también, pero a la par nos hemos consolidado como una institución de calidad. Todos estos esfuerzos han estado alineados a los compromisos y metas plasmadas en nuestro Plan de Desarrollo Institucional y en la visión al año 2030, en la que buscamos que nuestra alma mater, nuestra UNL, sea un referente internacional por ofrecer una educación integral, de calidad, incluyente, igualitaria y equitativa, innovadora, en la generación y aplicación del conocimiento en beneficio de la humanidad. Música Porque el futuro son ustedes jóvenes y nosotros haremos todo por mantenernos unidos, por la vocación de enseñar y por la convicción de que somos la gran universidad que tiene la excelencia por principio y la educación como un instrumento, compromiso y orgullo universitario. ¡Larga vida a la Universidad Autónoma de Nuevo León! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!